Y efectivamente amigos, llegó el día en que podemos demostrar, o sea, voy a poder hablar acerca del par de bocinas 6x9 que son para Open Show. Así es que voy a desempacar una y comenzamos. Y bueno, como toda caja pues podemos apreciar que tiene lógicamente su manual, con las especificaciones, si alguien las ocupa, ahí están. Y es que amigos, la razón por la cual yo decidí adquirir esta bocina 6x9, la cual pues sí tiene un precio bastante elevado, no es algo económico. Ah, miren, aquí trae su filtro del agudo. Fue porque, como bien sabrán, pues yo tengo unos buffers Audiolabs 12 pulgadas. Entonces, para refuerzo de medios, preferí ocupar solamente un par de 6x9. Más adelante le voy a mandar a hacer el cajón. Pero bueno, como este video se trata acerca de la bocina 6x9 como tal, quiero mostrarles amigos los detalles de la bocina. O sea, vean, es metalizado. Esto me gusta porque no, o sea, si alguien quiere dañar el cono, pues no va a poder. El cono es, pues de cartón prensado, se siente bien. Ahí tenemos las terminales con sus trencillas costuradas al centrador. Igual tiene a moto vieja. Bueno, les decía, perdón por la palabra. Igual tiene lo que son los conectores del driver o el agudo principal. Y esto, pues me gusta bastante porque si yo decido solamente puro driver, pues puede sonar el puro driver. O si no, el puro medio. Y entonces amigos, pues ya tenemos aquí una de las bocinas 6x9 conectada a un amplificador de la marca Genius. Este amplificador es de cuatro canales para los que tengan la curiosidad. Tengo un video donde hablo acerca de él, de donde lo conseguí. Está muy, muy bonito. Me gusta mucho el sonido para el tamaño que tiene. Aparte, tenemos esta fuente de 30 amperes y tenemos este pequeño reproductor de música, el cual nos va a mandar el sonido al amplificador y después a la bocina. Entonces sí, vamos a darle play para que escuchen esta calidad. Dale DJ. Y vaya que suena bastante bien amigos. Entonces me di cuenta cuando me enfocaba esta área, esta parte de la bocina se escuchaba un poquito el grave y en la parte de enfrente pues no se escuchaba nada. Así es que tengo la curiosidad de cómo sonaría únicamente el medio, o sea el 6x9 y aparte cómo sonaría el puro driver en la parte del centro. Así es que voy a desconectar primeramente el agudo para escuchar el puro driver y vamos a darle play DJ por favor. Genial amigos, ahora vamos a escuchar el puro driver para ver la diferencia en frecuencia y vamos a ver, a ver. Ala que suena diferente amigos, suena muy, muy diferente el driver al medio y eso es muy obvio pero wow y para recordar amigos el sonido completo de la bocina 6x9 vamos a mandarle la frecuencia completa al medio y al agudo a ver, ahí viene la música vamos a ver, ahí viene la música Y es que amigos, en lo personal A mi me ha gustado bastante el sonido que tienen las bocinas Para la aplicación que les voy a dar Me funcionan bastante bien Y créanme que en un próximo video Más adelante hablaremos sobre La profundidad que va a tener el cajón Y también hablaremos sobre las bocinas 6x9 de la misma marca Bueno no, es esa otra marca La marca JPC Power DC Power Pero bueno, hasta aquí las bocinas 6x9 Tipo Open Show de la marca Abdelabs Ya saben, un pulgar arriba nos ayuda mucho Y recuerden seguir sonando en casa Hasta la próxima